ok me enteré de cierta noticia muy muy interesante así que la voy a poner aquí amber md y resulta que hay bueno en realidad son dos noticias una hay amber 23 amber tool 23 ya está disponible y deberíamos poder descargarlo después de introducir estos datos pero no sólo eso amber también tiene amber 22 y resulta que a partir de ya uno puede descargar amber completamente gratis simplemente indicando estos datos y dando la asegurar que esto va a ser usado para fines no comerciales esto es fabuloso y creo que mucha gente le interesará sigan pendientes voy a grabar el vídeo de cómo hacer la instalación había dicho que al llegar a los mil seguidores pero desde luego si la invitan a la gente que se suscriban llegamos a los mil seguidores yo voy a estar muy feliz y de todas maneras voy a hacer este vídeo entonces estén atentos pronto 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 esta semana que viene lo voy a hacer denle like suscríbanse ojalá ayúdenme a llegar a los mil seguidores y nos estamos viendo